Te voy a enseñar a calcular el gasto urinario en 50 segundos. ¿Cómo lo hacemos con esta fórmula? Gasto urinario igual a diuresis dividido para 24 horas dividido para peso. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tengo un paciente que pesa 60 kilogramos y tuvo una diuresis en todo el día de 300 cc. Solo tengo que aplicar la fórmula. Diuresis en este caso sería 300 cc dividido para 24 horas dividido para el peso del paciente que es de 60 kilogramos. Divido 300 para 24 me da 12.5. Esto a su vez dividido para 60 kilogramos. 12.5 dividido para 60 me da igual a 0.2 cc kilogramos hora. Este es el gasto urinario de mi paciente. Aquí te dejo la clasificación que me dice que menos de 0.3 es anuria, de 0.4 a 0.7 es oliguria y de 0.8 a 1 es normal. Esto varía un poco, depende del autor, pero generalmente esta es muy aceptada. No te olvides, dale me gusta y sígueme para más contenido médico.